¡Hola! 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 ¿Qué tal? Y bienvenidos a... ¡Triple Trias! En esta ocasión, ¿qué cartas nos disponemos a conseguir, Gatuna? ¿Sirena? ¡Sí! Yo creo que Sirena. ¿Y hacia dónde nos hemos de dirigir, Gatuna? ¿Hacia Dolet? ¿Hacia dónde? ¿Dolet? ¡Sí! ¡Hacia Dolet! ¡Dolet! Oye, espera. Si tú le dabas así, ¿no iba directamente o algo? Estaría guay, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¡Bah! Cabrones. Ni a que no llevarme directamente. ¿Podemos hacer un mini cortas a aquella como allí? No, hombre. El viaje es guay. Hay que ver de dónde estamos y tal, ¿sabes? Yo creo que el viaje hay que grabarlo. Hombre, ¿ya se ha visto dónde estamos? No, hombre. Estamos, pues, desde que salimos de los puñes de los zomberis. ¿Dónde vamos a estar, si no? ¿Es que vamos? Oye, ¿me puedo tirar así? ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Me puedo tirar al agua así! ¡Lo único es para subir! Sí, eso va a ser un pelín más complicado. ¡Pero bueno! ¿Qué más dará, Gatún? ¡Hay que ir a Dolet! Y hacia qué parte de Dolet exactamente, ¿eh? ¡Ay, filo! ¡Ah, ahora tengo que ser yo, ¿no? ¡Claro! Eso ya no te acuerdas, ¿eh? Es que estoy cansada. Sí, pero espérate, que no vamos a poder llegar a Dolet desde aquí. Hay que ir al continente y atravesar por ahí. ¡Ay, hay una playa, creo! ¿Dónde? Yo no veo ninguna. ¡Mira, ahí hay una! Esa no cuenta, Gatún. He visto que había una playa, ¿no? Pues allá hay. ¿Y qué? ¿Qué más dará? Bueno, y así también se hace un pelín más largo el capítulo de Triple Etrian. No te preocupes. Ahí sí hay una playa. Que normalmente duran 3 o 4 minutos. Ahora que nos veamos el viaje, tampoco se pasa nada. Y no pienso volver allí para acabar el capítulo. Que tampoco es que importe dónde empiece o dónde acabe. Básicamente, pues, los siguientes capítulos de Triple Etrian son dentro del jardín. Así que no pasa nada. Mira un bloque de Chocobos. ¿Hago eso? No, ¿verdad? No, Triple Etrian. ¡Gatún! Nada más. Bueno, vale. Pues deja que vaya por el tren. Ahí va, mira. Si tengo el tren detrás de mí. ¿Lo ves? ¡Corre, es una carrera! No, voy yo delante. Le estoy tapando siempre. A ver, dole. ¿Está por ahí? No. ¿Dónde vas? Deja abajo. ¿Abajo? ¿En serio? No, está allí. Está al final de la carretera, Gatún. Y por aquí no puedo pasar, creo. Me tengo que tirar al mar. Ir desde el mar, creo. No sé. ¿Podré ir desde el mar? Sí, ¿ves? Estoy aquí. ¿No puedo llegar? ¿En serio? ¿Puedo llegar? ¿Puedo ir? ¿No puedo ir? Vá, pues voy andando. Ya ves tú. Si hago una pelea, huyo y ya está. Ya sabía yo que algún impedimento había para ir a doler. Vamos la leche. Así que bueno, mira, así enseño una cosa. Ay, mierda, me he ido para adentro. Bueno, ¿os acordáis los capítulos anteriores? Si no, ir a verlo. Eh, que dije cuando pasamos por aquí, antes del sueño de laguna, que había una zona por encima donde te daban más de mil de experiencia por cada batalla. ¿Por qué no íbamos a ir? Claro, ahora que estamos aquí puedo decirlo. Pues, es, espérate que baje, ese bosquecito del fondo. ¿Lo ves, gatuna? Ahora mismo, ¿no? Vale, espera que ya voy. Tranquila, no te sulfures. A ver, que se ponga bien. A ver, para atrás, la vista desde atrás, escuálido. ¡Ay, pelea! Voy a huir. ¡Madre mía, lo que estamos tardando, gatuna! ¡Y estos cartas nada más, hombre! Pues de eso, que ya huyo. ¡Puah, dos alagas! No huyo, lo siento, gatuna. Lo siento, pero no voy a huir de dos alagas. Da igual, son dos alagas. Tampoco pasa nada, gatuna. Me van a dar tornillos, ¿sabes? No me van a dar otra cosa. Y digo que no huyo porque los mato de un golpe. No me mires así, gatuna. Me das miedo. Ya no escartan nada más. Sí, hombre. No escartan así, alagas. ¡Que no, cojones! Ese eres tú, que eres muy retorcida. Sí, mira como me retorzo. Bueno, pues es el bosque ese que se ha visto ahí. Ese de ahí. Ese de enfrente. Ese que no se ve. Sí, ese que... Está justo afuera de la pantalla. Se ha visto un poco, ¿sabes? A ver, ese bosque. En ese bosque cada pelea te da más de mil de experiencia. Para que lo sepáis, ¿sabes? No tiene nada que ver con cartas, pero para que lo sepáis. ¡Claro! ¡Oh, tres alagar! Ahora sí huyo, ¿no? No, no voy a huir de los alagar, cojones. No, no hubiera. No, salve justiciero. Ya viene Odín. ¿Y qué coño? Primera aparición de Odín en este juego. Mírale cómo viene ahí. Todo chulo. Ahí. Aquí estoy yo. ¡Gana! Y todos se mueren. ¡Pontaicos! Y ya está. Esto es Odín. ¿A qué mola? Odín en aparición estelar en triple triad. Muy bien. Claro que sí. Para facilitarnos la tarea. Podemos ir ya, ¿vale? Que sí, cojones. Eres más cancina. Habló. A ver, Dolet está aquí. El problema es que no podía ir con el jardín, Gatuna. Otra pelea con la genzima. Es que hasta que llegas... ¿Qué es lo que tiene, Gatuna? Y lo malo es que luego, cuando tenga mitad de encuentros, no habrá casi pelea. Pero, de momento... ¡Wow! Un Venomás. Ahora sí huyo, ¿no, Gatuna? No, sí. Ahora sí. Bueno. Está así. Que esto es triple triad. Paso ya de pegarme mal. Ha habido dos peleas que dan de un golpe. Ese no me ha morido de un golpe. Ese ya... Paso. Eso ya lo mataremos después. Que eso nos dan pieles de dragón. Que las necesitamos. Para unas cuantas armas y tal. Así que, bueno. Llegamos a Dolet, por fin. Ay, ya era hora, hombre. Ya era hora. Así que ahora tenemos que jugar a las caras que se nos cruce por el camino. Ok, no, hombre. Oh. Esa suspensión, hombre. Ya ves. La musiquita mola. Oh, mira donde aparecemos. ¿Te suena esto, Gatuna? ¿Te suena? ¿Dónde está el perro? El perro está por aquí. Ey, un punto de extracción que antes no estaba. Contiene la magia Mutis. Pues, para Rinoa. Las magias de estado para Rinoa. El perro no está. Maldito Chucho. Mira, Nautilus. Podemos entrar al Nautilus. ¿Quieres entrar a Nautilus? Vamos. ¿Te gusta mi coche? ¡Cero kilómetros! ¿Qué tal? Sí, sí. Cero kilómetros. ¿Qué has traído aquí por grúa? Tienda, armero. Tienda, no. Vamos a comprar, ya que estamos. En triple triad. Vaya mierda. No quiero comprar. Quiero jugar a las cartas. Salir. Fuera. Quiero jugar a las cartas. Que le den a todo. Vamos a por Sirena. Sí. Mira, con ese hay que jugar. Con ese precisamente. Con el que se va. No te vayas, Paul. Así que venga. Vamos a Tuna. A ver, yo quiero irme arriba. Oye, tú quién eres. Muy bien dicho que estás haciendo. Bla, bla, bla. Fuera. No veo, va tía. Ya ves, está intentando pescar un marido rico. Así que venga. Para arriba, Gatuna. Ay, un punto para guardar. Qué conveniente. Y una revista Timbermaniac. Hay que leerla, hay que leerla. Joder, leenla. Es cualido. Es cualido. Ah. ¿Quieres jugar? ¿A qué? Ja, qué pregunta. ¿Quieres jugar? Sí. ¿En serio? ¿Que quieres jugar? Sí. Claro. ¿Por qué no? Combinemos las reglas de todo el puñetero mundo. Este hermano. A ver, abierto hasta la muerte. Mano mezclado el... Hostia. Esta va a ser complicada. Vale, vale. Me gusta. Me gusta, me gusta. Sí, no he elegido cartas, ¿no? Vale, vale. A ver. Voy a sacar... Yo creo que voy a sacar a Diablo. Diablo es genial, siempre. Y por fin estamos jugando a las cartas. ¿Cómo te sientes, gatuna? Ahora más tranquila. Vale, me alegro, me alegro. ¡A la Seclet! Wow, voy a sacar un focarrol. Tendré que ganarle con Ferreo. ¡Venga, hombre! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora no sé si sacará... ¡Qué tal aquí! Pero ya lo he sacado, así que... ¡Oh, mierda! Voy a empatar. ¡No! Pero esto es hasta la muerte, así que esto no acaba aquí. Y con las mismas cartas... ¡Por supuesto! Hay que jugar hasta que uno gane. Hasta que solamente quede uno. ¡Oh, Dios! ¡He sacado a focarrol! ¡Wow! ¡Sí, wow! ¡Venga, que hay que ganar, gatuna! ¡Hay que ganar! No te digo yo, pero hay que ganar, ¿vale? ¡Ya voy, ya voy, gatuna! Espera un momento, que hay que pensarlo mucho. Hay que pensarlo mucho y muy bien. Yo voy a sacar al gusano Ebi. Ahora me va a sacar un Draco, seguro. ¡Ah, pero arriba! ¿En serio? ¡Ah, porque sabe las cartas que tengo! Y con ese uno no me va a ganar a nadie. Bueno, pues hala, le saco a este. ¡Acaqueta! ¡Sí, he ganado! ¡Wow! ¡Guau! ¡Si no tengo la carta de mosquito, ¿en serio? ¡Oh, Dios! ¡Qué emoción! ¡Madre mía! ¡Yo no quiero! ¡Parece que tienes confianza en ti mismo! ¡Te invito a mi cuarto privado! ¡Ven conmigo! ¡Claro, tío! Y ahora es cuando va a sacar a Sirena. ¡Sí, es el que estaba en el puente, pero que ya no está en el puente! ¡Oye, Squálido, que no te he dicho que vaya! ¡Que quiero coger esa revista Timber Maniacs! ¿Eh? A ver, yo quiero esa puñetera revista de Timber Maniacs. ¡Escribe Laguna! ¿No recuerdas que Laguna se iba a hacer periodista? ¡Sí! ¿Y que iba a ir al edificio de Timber Maniacs? ¡Sí! Pues esas son las revistas que escribe Laguna. ¡Ajá! Oye, y voy a aguardar, ya que estamos, que hemos hecho un viaje muy largo. Demasiado. A ver si voy a apretar el emulador otra vez. Sí, ya que estamos, pues ya le vamos a ganar unas cuantas cartitas a ese tío. ¿Verdad, Gatuna? ¿Verdad, Bodeo? Pues muy bien, así que venga. ¿Y por qué has contado historia en los Timber Maniacs? No es historia, eso es una curiosidad, Gatuna. A ver si aprendemos a diferenciarlo. Ya, ya, ya. Porque eso no te lo explican en ningún sitio. Tú lo deduces. Es que venga, vamos al cuarto privado de este tío. ¿Para todo es revista forno o algo de eso? Hombre, revistas hay. ¡Oh! Eres la segunda persona que anda a triunfarte en este cuarto. La primera. No, no quiero aburrirte. Aquí en las cartas te derrote, todas le darles sin reproches. Es una antigua regla de honor que me enorgullece respetar. De modo que aquí tienes, aceptalas sin reticencias. ¡Joder! Son algunas viejas cartas de mi colección. Cinco cartas de álagar. Cuatro de mordiélagos. Cartas de vuel. De venoma. Y de castilio. En serio, Dios. ¡Qué guay! Oye, no le digas al abuelo que ha sido el segundo, ¿vale? Por favor, no quiero que se ponga triste el hombre. Hay un libro muy sucio al leerlo. La conocí una tarde de primavera y descubrí entonces por primera vez el sabor de la derrota. ¡Uy! Al final es de verano otro encuentro y otra derrota. ¡Qué rival tan formidoble! Pero algún día la venceré. El otoño ha coloreado el bosque y un no puedo ganarla. Seré inútil de insistir. La primera noche de nieve sin haber logrado vencerla le propuse matrimonio. Que no hubiera dicho que terminaría casado con ella. ¿Cómo podré llevar los pantalones en la casa sin haberla vencido ni una sola vez? ¿Cuándo es más que es esto? ¿Qué es esto? ¿Quieres que te lo diga en serio, Gatuna? ¡No, hombre, no! Lo esperábamos a seguir leyendo. No hay nada en particular. ¿Aquí? Está aquí. Esto, esto. Había oído decir que poniendo un álagan en alcohol sostiene un licor exquisito. Un día me emborraché con unos amigos y decidimos ir a cazar uno. ¡Casi nos mata! Si logramos derribarlo, hicimos el licor. Está mejor de lo que esperábamos. Lástima que tenga tan mal aspecto y que haya que arriesgarse tanto para hacerlo. Bla, bla, bla. ¿En serio te digo que es? A mí no, a ellos. Vale, vale. Pues ese tío es el marido de la reina de las cartas. A la que no ha conseguido vencer ni una sola vez. ¿Y si tu marido no lo ha conseguido? Imaginaros. Ya ves. Que sí, que quiero la puñetera carta de sirena que tiene. ¡Ay, mano mezclada! ¡Qué ascazo! Bueno, al menos ya tengo malas cartas. ¡Bien, don Meli! ¡Sí! Venga, a ver. Saco yo. ¿Por qué saco yo? No quiero sacar yo. Parece muy mal sacar yo, ¿eh? Pero mucho. Ah, voy a sacar esta aquí. Con un menos uno y todo. Porque soy un temerario. Venga, ahora te gano esta. ¿Ahora qué? ¿Con qué me ganas tú? No puedes ganarme. ¡Perfecto! Necesito... ¡Ay, no tengo para ganarles! ¡Joder! Bueno, tiene un 7 arriba, así que tendría que sacar esta. Pero con esta no gano ninguna de las dos. Ni con esta. Solo ganaría con el Invencible. ¡Dale! No, mira. Voy a sacar esta aquí. ¡Guau! Madre mía, qué pro. Venga, vamos Tomberry. Tienes que hacerme ganar esta partida. Va a ganarme con un gratis y va a poner las casas 5 a 5. Pero yo tengo una Invencible. ¿Por qué eres Invencible? Sí, he vuelto a ganar. No digas eso que me gafas, cojones. ¡Bueno! Es que vamos. A sacar una medusa. Que no la tengo. Bueno, aún no ha sacado a Rinoa. Digo, a Rinoa. A ver. La regla abierta se ha propagado. Yo no quiero que se abolia la de mano mezclada. La sirena. ¡Oh, guau! ¡Sí! Vale. Ahora tengo que ganar obligatoriamente. A ver. Ayuda, Megatuna. Necesito un 7 arriba. Y para eso tengo al Gran Dragón. Oye, la carta de sirena mola, eh. Mola mucho. Tiene un 8, 9, 6. Oye, está bastante bien. Oye, al final no la ha ganado. ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Por el menos uno! ¡Ay, no me he fijado! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Qué fallo! Bueno, a ver. Con esta aquí no hago nada. Con esta aquí... Con esta aquí... Sí, con esta aquí creo asegurar bastantes cosas. Bien. Vale, vale. Perfecto. Bueno, perfecto. Vete tú a saber, ¿sabes? Voy a poner esta aquí que no me vale de mucho. Venga, venga. Ahí tiene un 4. Tiene un 6. Con esta aquí creo que gano. Creo que gano, Gantuna. Sí. Creo que gano. Sí, he ganado. Sí, Gantuna. ¿Lo he dicho? Aquí está la carta de sirena. Sí. ¡Yeah! Ya está. Y aquí tenemos la carta de sirena. Y la verdad es que no me voy a entretener más en pegarme con este porque no tiene buena compra. No, está bien. ¿Ahora dónde ahora? Pues ahora vamos a guardar. Y luego afuera y esas cosas. Bueno, guardamos aquí. Y en el siguiente capítulo de Triple T... Bueno, no. Voy a guardar fuera. La que estamos, pues salimos. Que el siguiente capítulo de Triple T va a ser la cofradía, CC. Empezar con ella, claro. Claro. Porque para hacer la tintera... Es bastante larga las cosas. Pero hablaremos, no os preocupéis. Claro que sí, Gatuna. ¿Por qué no? Así que vámonos fuera de aquí. ¡Oh, mi sueldo! ¡Sí! ¡Cuatro mil kilos más! ¡Sí! ¿Tenemos pocos? No, solo tenemos 50.000. Oye, ya que estoy, pues mira, voy a la tienda de armas. A ver si por casualidad puedo comprarme algo que no sepa. No, no, pues hala. No puedo comprarme nada. Hala, vámonos. ¡Cuálido! ¡Por Dios, que te vas a joder la garganta! Nah, no mucho. Así que bueno. Hay que ver, ¿eh? Comparando la ciudad que tranquila hasta ahora. Ya ves. Cuando vinimos a nuestro examen de SID, esto no estaba así. Lo mejor es no ver arañas. Ya ves. Eso es la hostia. Y bueno, pues hasta aquí este capítulo de Triple Tría. Esperamos que os haya gustado y hasta el siguiente. Y lo único que, bueno, habrá que ir hasta el jardín y habrá alguna pelea más, pero bueno. ¿Hasta el jardín? Como si estuviera tan lejos. Hombre, está un poquito lejos. Alguna pelea habrá, seguro. Pero bueno. ¡Hasta el siguiente capítulo! Bueno, espera. Voy a guardar ya que estamos. Y ya, pues... Nos despedimos del todo y tal y cual. Así que hasta el siguiente capítulo. ¡Borrigatuna! ¡Bye, bye! Bye, 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 bye. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!